La profesora Trilauny afirma incorrectamente que el cumpleaños de Harry Potter es durante el invierno. Curiosamente el cumpleaños de Voldemort es el 31 de diciembre. Y otras cosas que vio la profesora en lo que dijo fue que Harry tenía cabello oscuro, baja estatura y pérdidas trágicas tan joven en la vida. Todo esto se puede aplicar a Voldemort también. ¿Será que la profesora hizo las profecías viendo el alma de Voldemort dentro de Harry por ser un horrocrux y también ver su muerte? Otro dato de la profesora Trilauny es que en 1993 la profesora le dijo a Lavender Brown que lo peor para ella se haría realidad el viernes 16 de octubre. Sin embargo si buscamos en un calendario el 16 de octubre de 1993, en realidad es sábado. Tres datos sobre Hermione Granger El Bogart de Hermione en su tercer año era la profesora McGonagall diciéndole que había reprobado todas las materias. Rowling comentó sobre esto diciendo que debajo de la presunción de Hermione hay mucha inseguridad y un gran miedo al fracaso. Por eso ese era su Bogart. Por otro lado su patronus corpóreo es una nutria que es el animal favorito de Rowling y recordemos que Rowling se identifica mucho con Hermione por lo que metió muchas cosas de ella misma en el personaje. Y el último dato es que el personaje es el favorito de Steve Klopp, el guionista de la mayoría de las películas, diciendo que hay algo en su feroz intelecto que hace encantador e irresistible escribir sobre Hermione. Probablemente por eso Hermione se luce bastante en las películas. Tres curiosidades rápidas de Harry Potter Uno, al igual que Ron Weasley, Harry obtuvo una licencia de conducir Muggle y se compró un auto, pero nunca se dijo si ambos obtuvieron la licencia de aparecerse, aunque seguramente sí porque fueron aurores. Dos, Harry solo dio dos autógrafos en la saga, uno a Colin Creevey y el otro a un hombre desconocido en el expreso de Hogwarts. Tres, los merodeadores son los personajes que más lugares secretos descubrieron en Hogwarts. A pesar de eso, no encontraron la cámara secreta ni la sala de los menesteres. Aún así, sí son los que más secretos conocieron del castillo. Cuatro curiosidades de la profesora McGonagall Uno, este personaje está ligeramente inspirado en la gran maestra de inglés que J.K. Rowling tuvo, Lucy Sheffield, quien le enseñó también lo que es un buen libro, dándole buena literatura para leer. Dos, en un primer borrador, el nombre de Minerva McGonagall era Madame McGonagall y también era el primer animago introducido. Tres, Minerva tiene un patronus muy parecido al de Dolores Umbridge, siendo la de ambas un gato pero de diferente raza. Cuatro, algo poco sabido es que la profesora le encanta y le apasiona la costura. Elena Bonham Carter, quien interpreta a Bellatrix Lestrange en la escena donde sostiene a Neville con su varita en la garganta, improvisó empujar la varita por su oído. Matthew Lewis movió la cabeza hacia ella y se le rompió su tímpano. Ella no se enteró hasta más tarde y se sintió culpable porque decía que Matthew era un joven muy amable. Otro dato es que Bellatrix Lestrange es la única mortífaga que luchó contra los tres integrantes del trío de oro. Contra Harry en la batalla del Departamento de Misterios, contra Ron Weasley en el cielo durante la batalla de los Siete Potter y contra Hermione Granger en la batalla de Hogwarts. Datos de Minerva McGonagall Minerva es un animago, se transforma en un gato atigrado con líneas que simulan unos anteojos sobre sus ojos. Su Patronus también es un gato. Su Bogart es Lord Voldemort y su varita mide 9 pulgadas y media de abeto y fibra de corazón de dragón. Los merodeadores le decían de cariño Mini, algo muy irrespetuoso al ser su profesora, pero en su vida adulta no tuvo problema con ese diminutivo y de hecho le gustaba. El nombre de Minerva significa sabio, también es el nombre romano de Atenea, la diosa griega de la sabiduría y la guerra. El nombre McGonagall proviene del nombre Celta Conegal que significa el más valiente y Mac que significa hijo de, convirtiéndose en el hijo del más valiente. Aunque Rowling dijo que simplemente le gustó el apellido y se lo puso sin más misterio detrás. ¿Sabías que Draco Malfoy era en parte francés? Ya que su antepasado Armand Malfoy era de Francia. Armand fue un normando que llegó a Gran Bretaña. El primer Malfoy en llegar y fue el dueño original de la mansión Malfoy. Por otro lado, en los primeros borradores de Harry Potter y la Piedra Filosofal, el apellido de Draco no era Malfoy, sino Spongen. Cambió a Spinks, luego a Smart, finalmente Malfoy y así se quedó. Y otro dato de Draco antes de terminar con este video. Pero jamás, en los siete libros originales, se refirió a Ron o Hermione por sus nombres de pila. Siempre fue con apodos o sus apellidos en forma de burla. Fue hasta el legado maldito que Draco les dijo por su nombre. Claro que esta historia no existió jamás. En una de las varias cartas de Harry a Sirius Black en el verano de 1994, dice que Dudley arrojó su PlayStation por una ventana después de que lo atraparon metiendo donas en su habitación. Sin embargo, esto es un anacronismo, ya que la PlayStation de Sony se lanzó hasta diciembre de 1994 en Japón y hasta septiembre de 1995 en Gran Bretaña. Otro dato de Dudley es que Rowling había ideado que tuviera un hijo mago en el epílogo de la saga y que fuera con Harry a dejarlo al expreso de Hogwarts, pero al final decidió que ninguna sangre mágica podría superar el ADN Muggle del tío Vernon. El nombre de Hermione En un principio Hermione iba a tener el apellido Puckle, así estaba en los primeros borradores, pero fue cambiado a Granger. Por otro lado, su nombre completo es Hermione Jean Granger, pero en un inicio iba a ser Jane, no Jean. Sin embargo, Rowling lo cambió porque no quería que Hermione compartiera su segundo nombre con el de Dolores Umbridge, ya que su nombre completo es Dolores Jane Umbridge. Eso ensuciaría un poco los nombres de Hermione según la autora, por lo que al final hizo el pequeño cambio y se quedó como Hermione Jean Granger. El secreto del nombre de Remus Lupin Se podría haber predicho que Remus Lupin era un hombre lobo gracias a su nombre. Remus proviene de los hermanos Rómulo y Remo. Los hermanos legendarios que lucharon hasta la muerte por el control de Roma, quienes habían sido criados por una loba cuyos cachorros habían muerto. Por lo que se pensó que Remus tenía un hermano llamado Rómulo, pero solo usó este nombre como nombre clave para Potterwatch. Por otro lado, Lupin deriva de la palabra latina lupus, que significa lobo, y también de la palabra lupinus, que significa parecido a un lobo. El origen de los dementores En el mundo mágico, Rowling ha dicho que los dementores no se reproducen, sino que crecen como hongos donde hay descomposición y son funcionalmente inmortales en términos de edad. Pero en la vida real, su origen o nacimiento es aún más siniestro, ya que son criaturas originales de Rowling y se inspiraron en la lucha de la autora contra una terrible depresión que tuvo antes de su éxito. Ella describió que los dementores provocan el mismo sentimiento que ella tenía, que era la ausencia del poder imaginar que alguna vez volverías a ser feliz, la ausencia de esperanza, ese sentimiento de sentirte muerto en vida que es muy diferente a sentirte triste. El secreto de los merodeadores Los merodeadores escriben sus nombres en el mapa del merodeador en este orden. Remus, Peter, Sirius y James. Irónicamente este orden, o bueno, al revés, es el orden en el que mueren, siendo James el primero en morir en 1981 en Godric's Hollow. Sirius Black muere en 1996 en el departamento de Misterios. Peter Pettigrew en marzo de 1998 al ahorcarse a sí mismo en la mansión Malfoy. Finalmente, Remus Lupin en mayo de 1998 en la batalla de Hogwarts. Fenrir Greyback nunca fue un mortífago. Debido a su extrema lealtad con Voldemort, a Fenrir Greyback se le permitió usar túnicas de mortífago a pesar de que era un hombre lobo y no un mago de sangre pura. No obstante, Voldemort vio a Greyback como un cómplice demasiado valioso como para no tenerlo en sus filas al ser el líder de un grupo de hombres lobo que buscaban la violencia. Y le permitió acompañar al grupo y usar sus túnicas. Sin embargo, nunca fue marcado con la marca tenebrosa, lo que hace que no sea un mortífago real. Este dato es bastante curioso. El 18 de abril de 2016, J.K. Rowling reveló en su cuenta de Twitter, ahora ex, que la varita de Ginny Weasley estaba hecha de tejo. Curiosamente, la varita de Voldemort también es de tejo. Así que tanto la esposa como el peor enemigo de Harry Potter comparten esta madera. ¿Grindlebolt es más malvado que Voldemort? Cuando se les preguntó sobre Grindlebolt en comparación con Voldemort, el elenco de animales fantásticos creía en su mayoría que Voldemort era más malvado y que Grindlebolt era más complicado. Alison Sudol dijo que Grindlebolt era más malvado. Dan Fogler no estuvo seguro. Zoe Kravitz dijo que en un duelo Voldemort ganaría. Callum Turner estuvo inseguro sobre eso. Lo que sí es que la mayoría estuvo de acuerdo que al menos a puño limpio, Grindlebolt ganaría por tener mejor cuerpo. Aunque Katherine Waterstone dijo que ganaría aún así Voldemort porque jugaría sucio. ¿Ustedes qué piensan? ¿Quién ganaría en una pelea a puño limpio y quién era más malvado? Grindlebolt fue más peligroso que Lord Voldemort. Voldemort provocó lo que se denomina como la Primera y Segunda Guerra Mágica. Este conflicto tuvo lugar solamente en Reino Unido y una que otra parte de Europa. El conflicto era entre mortífagos contra el ministerio y organizaciones como la Orden del Fénix y el Ejército de Dumbledore, por lo que podría clasificar ambas como guerras civiles. Y aunque se le llame Primera Guerra Mágica, hubo conflictos mágicos previos. Y el más importante de ellos fue la revolución contra el Estatuto del Secreto Mágico de Gellert Grindlebolt, que fue a una escala mayor, envolviendo a diferentes países del mundo mágico, siendo parecida más a una guerra mundial. Harry desafió tres veces a Lord Voldemort, al igual que sus padres. Harry hizo la misma hazaña que sus padres y los Longbottom, o sea desafiar al Señor Tenebroso tres veces, al menos antes de vencerlo en la cuarta. La primera fue en las cámaras subterráneas, la segunda en el cementerio de Little Hangleton, y la tercera en el Departamento de Misterios. Sin embargo, hubo cinco encuentros previos, si se cuentan los eventos del segundo libro con el diario de Tom Riddle, aunque este solo era un recuerdo en lugar del verdadero Voldemort, y la noche en que sus padres fueron asesinados en Godric's Hollow. Claro que aquí era tan solo un bebé y no hizo nada, ya que fue su madre quien logró protegerlo con su sacrificio. Harry consideró matar realmente a Sirius Black. Así es, la única persona a la que Harry consideró matar fue a Sirius, y posiblemente a Bellatrix Lestrange, irónicamente para vengar a Sirius. Harry jamás lanzó una maldición asesina a absolutamente nadie, ni siquiera se sabe si pudiera lograr eso, ya que debes tener el deseo real de asesinar. Ni siquiera cuando Harry se enteró de la verdad de Colagusano, quiso que Sirius y Remus lo mataran. Tampoco usó maldiciones poderosas contra los mortífagos en la batalla de los Siete Potter. Aunque sí ha usado otras maldiciones imperdonables o Sectumsempra, Harry jamás usó algo para asesinar ni a su peor enemigo, ya que a Voldemort lo venció usando Expelliarmus, su hechizo característico. Harry Potter viene de una familia de pocionistas famosos. Es irónico que Harry sea bastante malo en la materia de pociones al inicio de la saga, ya que tiene pocionistas muy famosos en su familia, sobre todo, Limefred de Stitch Combi, a quien llamaban The Potherer, y de donde viene el apellido Potter. Fue él quien comenzó a establecer la fortuna familiar con pociones medicinales, y Fleamont Potter, el abuelo de Harry, quien cuadriplicó la fortuna con pociones para el cabello. Por otro lado, su madre Lily también era muy buena en pociones, aunque se podría decir que Harry era malo en la asignatura por la enemistad que tenía con su profesor Severus Snape. Ya para las novelas finales, Harry mejoró mucho en esta asignatura. Harry Potter no es tan inútil como lo hacen ver en las películas. Es el único mago hasta el día de hoy al que le han lanzado las tres poderosas maldiciones imperdonables, y ha sobrevivido a cada una de ellas. La maldición Cruciatus e Imperius las pudo soportar en repetidas ocasiones en la saga, y la maldición asesina la recibió de Lord Voldemort, también no siendo afectado por ella de una u otra forma. Nadie en la historia mágica ha logrado tal hazaña. Por otro lado, Harry al menos en los libros, ha usado la maldición Imperius y Cruciatus. La única maldición que jamás usó fue Abada Kedabra, la maldición favorita de su más grande enemigo. Hermione está basada en J.K. Rowling, la autora de hecho que basó vagamente a Hermione a los 11 años en ella misma cuando tenía la misma edad, aunque en una versión exagerada. Ella dijo, Ninguno de los personajes de los libros está sacado directamente de la vida real. Algunos de ellos están inspirados en personas reales, pero por supuesto, una vez que están en la página se convierten en algo completamente diferente. Pero sí, Hermione es una caricatura de lo que yo era cuando tenía 11 años. Claro que es una verdadera exageración, yo no era tan inteligente. Hermione es casi un genio en algunos puntos y espero no haber sido tan molesta. A veces Hermione sí es una sabelotodo increíble. Hermione usó hechizos prohibidos. Hermione admitió haber probado con éxito algunos hechizos simples justo antes de su primer año en Hogwarts, a pesar de que la magia para menores de edad estaba prohibida y nunca recibió una advertencia de la Oficina del Uso Indebido de la Magia. Esto se debe a que todavía no era estudiante oficial de Hogwarts. Esto sucede con muchos personajes en la saga y no hay problema, ya que todavía no están entrenados para controlar su magia. Sería tonto castigar a niños que usan magia sin querer o sin el conocimiento de la prohibición. El mismo Tom Riddle usó magia antes de Hogwarts, también Harry Potter en muchas ocasiones. Severus Snape lo mismo, junto a Lily Evans. Es a partir de su asistencia de Hogwarts que la magia en menores queda prohibida. Hermione tenía una hermana y no era Granger. En los primeros borradores de Harry Potter, Hermione iba a tener una hermana Muggle. En una entrevista de 2004 con la BBC en el Día Mundial del Libro, Rowling dijo que siempre había planeado que Hermione tuviera una hermana menor, pero nunca apareció, así que cuando quiso mostrarla, según ella, ya era demasiado tarde. Por lo que decidió borrarla y Hermione fue hija única. Por otro lado, el apellido de Hermione era Puckle en los primeros borradores de Harry Potter. Más tarde, Rowling se lo cambió a Granger. La bondad de Remus Lupin Según J.K. Rowling, ha declarado que el profesor Lupin es el tipo de profesor que le hubiera gustado tener cuando era estudiante, porque es un personaje bondadoso, amable y capaz de sacar lo mejor de cada uno. Por eso, cuando vio la falta de confianza de Neville Longbottom, lo ayudó para superarse y darle seguridad, al enseñarle a derrotar al Bogart. Rowling ama a Lupin y es uno de sus personajes favoritos. Por otro lado, el hecho de que Remus tenga que tomar una poción para evitar lastimar gente con su transformación por el resto de su vida lo convierte en un símbolo de las consecuencias del prejuicio y la segregación, así como de la reacción a menudo negativa de las sociedades y enfermos y discapacitados. De ahí que el estado licantrópico sea una alegoría del VIH. La profesora McGonagall se enamoró de dos personas en toda su vida. El primero fue Dougal McGregor, un mago al hijo de un granjero y también amó a Elphinstone Urquhart, con quien se casó pero murió a los tres años, siendo viuda desde 1985. Otro dato es que la profesora es una Hatsdoll. Tardó más de cinco minutos cuando el sombrero seleccionador trataba de colocarla en una casa de Hogwarts. No se decidía entre Ravenclaw y entre Gryffindor hasta que por fin fue colocada en la casa de los valientes Gryffindors. El dato final del video es que la gatita tigrada que la interpreta en su forma animaga en La Piedra Filosofal se llama Señora Peahead. ¿Cómo se convirtió en hombre lobo Remus Lupin? El padre de Remus era Lyall Lupin. Él trabajaba en el Ministerio de Magia donde conoció a Fenrir Greyback, quien fue interrogado sobre la muerte de dos niños muggles. Greyback estaba fingiendo ser un vagabundo muggle, pero Lyall se dio cuenta que era un hombre lobo y dijo que se merecía la muerte. Greyback salió libre y en venganza por ese comentario buscó la casa de Lyall y entró en la noche atacando al pobre de Remus quien dormía pacíficamente en su cama. Tenía tan solo cinco años. Greyback logró escapar pero su mordida infectó a Remus con licantropía y desde entonces fue un hombre lobo también. Sus padres intentaron llevarlo con curanderos quienes hicieron de todo pero este estado no tiene cura y así comenzó su vida llena de aislamiento. Los dementores son una de las criaturas más repugnantes en el mundo mágico. Infestan los lugares más oscuros y sucios, se enorgullecen de la decadencia y la desesperación, drenan la paz, la esperanza y la felicidad del aire que lo rodea. Si te acercas demasiado a un dementor todos los buenos sentimientos y recuerdos felices desaparecen. No te quedará nada más que las peores experiencias de tu vida y será solo un cascarón vacío que ha perdido su alma. Se alimentan literalmente de la felicidad humana y pueden consumir el alma usando el beso del dementor. Dejando a sus víctimas en un estado vegetativo permanente por lo que se les denomina demonios chupadores de almas y las personas sin alma son solo un cascarón vacío. Los dientes de Hermione En las novelas se describe Hermione con dientes frontales bastante grandes. Esto no se representa en las películas ya que Emma Watson no tiene dientes grandes y cuando se le colocaron prótesis en la primera película de dientes salidos no lograba hablar correctamente por lo que se descartó la idea. Sin embargo en la escena final de la película Emma Watson filmó con los dientes salidos que le colocaron. Según el director la escena fue la primera en filmarse y después de ello fue cuando se decidió que mejor no tuviera esos dientes prostéticos. A través de ediciones la apariencia de los dientes de Hermione se minimizó pero aún son medio visibles cuando habla en esta escena solo se debe poner mucha atención en su boca. Rowling aceptó haberse equivocado tres veces con Hedwig. La primera equivocación es que los búhos nivales son diurnos. La segunda equivocación es que son mudos por lo que los ululares y chirridos de aprobación y consuelo de Hedwig en los libros deben tomarse como signos de habilidades mágicas de Hedwig. Y la tercera equivocación es que los búhos no comen tocino y esto se lo hicieron ver muchos expertos y amantes de búhos a Rowling. Otro dato es que originalmente sería Hedwig quien abriera la snitch dorada que Dumbledore le dejó a Harry que contiene la piedra de la resurrección. Sin embargo esto fue cambiado ya que Hedwig muere en la batalla de los siete Potter. Rowling es bastante mala con las fechas. Sirius Black le dice a Harry Potter que Bellatrix Lestrange conocía a Severus Snape por Hogwarts pero su fecha de nacimiento hace esto imposible. Bellatrix asistió a Howard de 1962 a 1969 o 1963 a 1970 dependiendo de en qué mes de 1951 nació mientras que Snape comenzó a estudiar en 1971. Esto definitivamente es un error. Otro momento donde J.K. Rowling se equivocó fue cuando dibujó el árbol genealógico de la familia Weasley. en él anotó que la muerte de Fred había ocurrido en 1997 cuando canónicamente en realidad murió en mayo de 1998. ¿Sabías que Fred y George Weasley tienen sus nombres por los hermanos de su madre? Molly Weasley originalmente es de la familia Prewet ese es su nombre de soltera. Ella tenía dos hermanos Fabian y Gideon Prewet por desgracia ambos fueron asesinados por los mortífagos en la primera guerra mágica de una manera horrible. Molly sufrió mucho por esto y las iniciales de los nombres de sus hermanos son F y G. Por eso es que los gemelos también tienen esas iniciales Fred y George Weasley. Lo triste es que Molly perdió a su hijo también en la segunda guerra mágica ya que Fred muere en la batalla de Hogwarts. Los Thestrals son una raza de caballos alados con un cuerpo esquelético tienen caras con rasgos de reptil alas anchas y correosas que se parecen a las alas de murciélagos son nativos de las islas británicas e Irlanda aunque se los ha visto en Francia y la península ibérica muchos magos los conocían inmerecidamente como presagios de desgracia al ser vistos para aquellos que han presenciado la muerte de alguien son de clasificación 4x o sea que solo los magos experimentados deberían tratar de manipularlos estas hermosas criaturas son extremadamente veloces al volar viven en manadas y pueden llegar a ser muy leales son carnívoros y les atrae el olor de sangre atacan regularmente a las aves se dice que uno de sus pelos se usó para crear la varita de saúco y algunos patronos pueden tomar su forma aunque esto es extremadamente raro los trolls en harry potter los trolls son considerados animales fantásticos y son conocidos por su fuerza prodigiosa y su inmensa estupidez tanto que la calificación más baja en los exámenes de magia es troll existen tres tipos diferentes los trolls de montaña con una altura de 3 metros y media piel gris y cuerpo abultado con pies planos son los más violentos los trolls de bosque que tienen la piel verde pálido y pelo desgreñado algunos viven en el bosque prohibido los trolls de río que tienen una piel de color púrpura y cuernos cortos siempre acechan los puentes ahora en los primeros borradores de la piedra filosofal los estudiantes de primer año estudiarían a los trolls marinos en defensa contra las artes oscuras pero esto se eliminó y se desconoce si los trolls marinos son canónicos o no gracias a Jason Isaacs Lucius Malfoy tiene estilo según el actor al inicio cuando quisieron que interpretara a Lucius Malfoy en las adaptaciones cinematográficas de Harry Potter la producción quería que Lucius usara un traje a rayas con el cabello natural del actor pero Isaacs pensó correctamente que Lucius jamás usaría este atuendo debido a su odio hacia los muggles y al hecho de que Draco era rubio así que se le ocurrió que la mejor apariencia para Lucius Malfoy sería ser rubio con cabello largo y cuidado además de usar túnicas elegantes creyendo que es así como se vería un real mago aristócrata y Dios gracias porque si alguien tiene estilo además de Albus Dumbledore ese es Lucius Malfoy Severus Snape es el padre de Luna Lovegood lo sé se quedaron de qué pero más allá del amarillismo en mi título hace muchos años existía esta teoría cuando la orden del fénix salió en el lejano 21 de junio de 2003 muchos lectores tenían la duda de quién era el padre de Luna y muchos creían que era Severus Snape junto con la teoría de que Luna se quedaría con Neville en la adaptación cinematográfica se da este guiño entre Luna y Neville pero los que leímos los libros sabemos que no sucede esto y en el canon oficial Luna se casa con Rolf Scamander y Neville se casa con Hanna Abel por otro lado en los siguientes libros se conoce al real padre de Luna Lovegood Xenophilius Lovegood y la trágica historia de la mamá de Luna Pandora Lovegood Maggie Smith es la perfecta Minerva McGonagall y no solo eso la actriz tuvo algunos problemas con su salud en las filmaciones de las adaptaciones cinematográficas y aún así continuó siendo nuestra profesora de transformaciones en 2007 le diagnosticaron cáncer de mama y tuvo que soportar con dificultad el rodaje del príncipe mestizo mientras se sometió a tratamientos de quimioterapia en 2009 durante el rodaje de las reliquias de la muerte parte 2 desarrolló herpes zoster una dolorosa erupción cutánea pero aún así continuó con la película a pesar del dolor esto es completamente de admiración Minerva McGonagall primera orden de Merlin nació un 4 de octubre era una bruja mestiza escocesa hija del muggle Robert McGonagall y la bruja Isabel Ross también la hermana mayor de Malcolm y Robert Jr asistió a Hogwarts donde fue seleccionada para la casa Gryffindor en su séptimo año fue delegada después de graduarse trabajó dos años en el ministerio de magia y luego se convirtió en profesora de transformaciones en Hogwarts convirtiéndose con el tiempo también en subdirectora y directora del colegio en la primera guerra mágica no formó parte de la orden del fénix pero ayudó dando información en la segunda guerra participó en la batalla de la torre de astronomía y la batalla de Hogwarts y es recordada como una de las mejores directoras del colegio Narcisa Malfoy no era una mortífaga según J.K. Rowling Narcisa nunca fue oficialmente una mortífaga sino que simplemente estaba de acuerdo con la filosofía de la pureza de la sangre y apoyaba a su esposo Lucius Malfoy se desconoce por qué nunca se convirtió en una pero lo más probable es que se debiera su abrumador amor lealtad y compromiso con su familia por encima de cualquier cosa si se lo preguntan no Narcisa no tenía la marca tenebrosa en su brazo a pesar de esto se le ve recibiendo órdenes de Lord Voldemort y se unió a Lucius y otros mortífagos para humillar a los Muggles en la Copa Mundial de Quidditch de 1994 pero esto solo es en apoyo a su esposo Helen McCrory iba a ser Bellatrix Lestrange en la orden del Fénix esto iba a ser pero Helen quedó embarazada y optó por no participar en esa película siendo reemplazada por Helena Bonham Carter nuestra Bellatrix Lestrange perfecta lo curioso es que Helena se enteró de su propio embarazo después de completar el rodaje Helen McCrory finalmente fue elegida para interpretar a Narcisa Malfoy en El Príncipe Mestizo y también le quedó muy bien ese papel en El Príncipe Mestizo Helena Bonham Carter usó ropa más holgada y no ajustada como en la anterior película justamente por estar embarazada otra curiosidad es que se especula que justamente en este libro es donde Bellatrix Lestrange debería estar embarazada de Voldemort claro si respetan lo canónico del legado maldito si no da igual esa curiosidad Neville Longbottom libro y película en los bocetos de J.K. Rowling de los cinco chicos de Gryffindor en el año escolar de Harry Potter Neville se describe como el más bajito de todos sin embargo en las películas es el más alto junto con Dean Thomas Rowling también lo describe como rubio pero en las películas es interpretado por Matthew Lewis que tiene cabello castaño otra diferencia importante es que en las novelas se desconoce si su apariencia cambió a medida que fue creciendo a lo largo de los años pero en las adaptaciones cinematográficas Neville pasó de ser un niño bajito y gordito a un joven alto y más atlético incluso más que Harry Ron Weasley existe realmente el personaje de Ron Weasley está basado en Sean Harris un viejo amigo de Rowling Ron era el sexto hijo de siete hermanos y Sean el mayor de dos hermanos el Fort Anglia está basado en el auto de Sean quien fue de sus primeros amigos en obtener una licencia de conducir según Rowling uno de sus recuerdos más bellos de adolescencia fueron con Sean fue la primera persona que le contó su ambición de ser escritora y el primero en decirle que tendría mucho éxito en eso además Rowling en una entrevista de 2014 dijo que el que Hermione y Ron quedaran juntos en la saga fue más un capricho suyo que lo que realmente habría podido suceder porque Hermione tenía más compatibilidad con Harry recordemos que Rowling ha dicho que ella se identifica mucho con Hermione Ron y Hermione dicen los mismos diálogos en el libro de la piedra filosofal Hermione quiso producir fuego para destruir el lazo del diablo entonces Ron le dice eres una bruja o no lo que significa que podía crear fuego con su varita durante la batalla de Hogwarts Ron dijo que ojalá tuviera a Crocshanks allí para desactivar el sauce boxeador a lo que Hermione le dijo eres un mago o no lo que llevó a Ron a levitar un palo para detener el árbol por otro lado en la batalla de los siete Potter Tonks dijo que Ron era asombroso había derrotado a muchos mortífagos Hermione se sorprendió de esto a lo que Ron dijo siempre se tonó de sorpresa y Hermione dijo lo mismo cuando Ron le dice sorprendido que era muy hermosa durante la boda de Billy Flair ¿Sabías esto de Cedric Diggory? Cuando Harry limpia su baúl de la escuela en 1997 encuentra una insignia que dice Apoya Cedric Diggory Potter apesta algo curioso ya que indica que Harry la guardó a pesar de que fue Draco Malfoy quien las creó según Rowling Harry lo hizo después del torneo de los tres magos por respeto a Cedric y como un recordatorio que probablemente Cedric había muerto por su culpa al estar en un lugar donde nada tenía que ver con él algo que lo perturbó hasta la vida adulta ya que Cedric murió como un inocente otro dato es que el apellido Diggory viene de Diggory Kirk solo que con una sola G este es un personaje de las crónicas de Narnia la saga fantástica creada por C.S. Lewis que era uno de los autores favoritos de J.K. Rowling se le pidió a J.K. Rowling que interpretara a Lily Evans en la escena del espejo de O.S. en la adaptación de la piedra filosofal pero la autora rechazó el papel porque dijo que lo arruinaría ya que no estaba hecha para ser una actriz pero si pudo ser la mamá de Harry en las películas y de cierto modo si es la mamá de Harry es su creadora otro dato es que según J.K. Rowling había estado guardando el secreto de Nagini durante unos 20 años ella ya tenía ideado que era una maledictus esto se confirma porque Harry Potter y la maldición de Nagini estaba entre una lista de títulos potenciales para Harry Potter y las reliquias de la muerte que Warner registró en 2005 ¿sabían que Harry Potter aprende un nuevo modo de transporte cada año? en su primer año aprende a viajar en escoba en su segundo año por medio de los polvos flú y volando en el Ford Anglia en el tercer año con el autobús noctámbulo y a lomos de Buckbeak en su cuarto año mediante un traslador el quinto año viaja sobre un cestral en su sexto año aprende sobre aparecerse y el séptimo año después de irrumpir en Gringotts vuela sobre nada más y nada menos que un dragón